Hola, Dios te bendiga grandemente. Te saludo a tu hermano y amigo Rafael Reyes. Bienvenidos sean todos a su programa Avanzando TV. Hoy me encuentro aquí porque traigo un mensaje en esta preciosa mañana dándole las gracias a mi Señor Jesucristo por esta oportunidad que me da en esta preciosa mañana que me regala de estar aquí para mí más de un placer más un gozo estar aquí grabando mandando esta esta palabra de parte de Dios a cada uno de ustedes muchas gracias le doy a ustedes a esos fieles seguidores que nos siguen a través de la diferente plataforma donde nosotros estamos como es integral YouTube y Facebook avanzando con Jesucristo amén síganos a través de este su programa Avanzando TV amén y su programa también avanzando con Jesucristo así que le doy las gracias a cada uno de ustedes también aquello que que siguen suscribiéndose aquello en Instagram avanzando con Jesucristo y avanzando con Jesucristo Facebook todas las gracias le pido a nuestro Señor Jesucristo que todo aquel que nos sigue y que está siempre compartiendo nuestro video que Dios lo bendiga grandemente y aquel que no que lo ve y entra y no se suscribe le pido por favor que se suscriban que le den like que compartan el video porque el objetivo de nosotros es que la palabra llegue a cada uno de ustedes predicar la palabra por la Biblia amén que como vemos que en estos últimos tiempos la persona están predicando la palabra quitándole y poniéndole amén ditercionando la palabra de Dios y nuestro objetivo es predicar y mandar la palabra como está escrita como Dios la dejó escrita así que muchas gracias compartan este video denle like y sin más preámbulo quiero decir el título de este mensaje que traigo en el día de hoy dice así dejemos las doble vida y consagrémonos para Dios aleluya así es mis hermanos para eso quiero leerle la palabra de Dios que se encuentra en Felipense capítulo 2 de versículo 14 y 16 las palabras de Dios las leo en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo amén y amén haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irrepensibles y sencillos hijos de Dios sin manquia en medios de una generación más linda y perversa en medio de las cuales replantecéis como luminares en el mundo aleluya ha sido de las palabras de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano es trabajado gracias amado Dios y Padre Celestial por tu santa y bendita palabra amados hermanos y amigos vemos en estos últimos tiempos la erguía la potasía dentro de la iglesia vemos como hay tantos falsos hermanos que aparentan ser una cosa y son otra como dice la palabra como Dios nos advierte en tanto versículo que tengamos cuidados que en los últimos tiempos iban a estar todas muchas muchas personas amén disfrazados de ovejas para los lobos dentro de la iglesia haciéndonos creer a muchos que son cristianos y son muchos los escogidos que están engañados amén y que le dicen amén aquella persona que están profetizando en el nombre de el Espíritu Santo y se hacen algunos llegan a blasfemear tanto que hablan como si fueran Jehová Jehová te digo esto y esto y esto amén y es lamentable porque el enemigo tiene mucha gente estado mucha gente que lo que les gusta es es rugir el otro día estuve la ocasión de escuchar a una mujer en una plataforma que le estaba pidiendo la doña en la plataforma que inviten predicadores que que rugen porque esos son los que le encantan los que le hablan mentira lo que vienen a profetizarle lo que dicen ponga la cámara para ello ver la persona porque tienen espíritu demonio de adivinaciones y le piden que le pongan las cámaras para ello ver la gente para entonces yo comenzar a hablar mentira habla femeal y eso son los que le gustan a la gente que ellos no entienden lo que ni que lo están los que le están predicando porque comienzan a hablar en supuesta lengua angelicales que como sabemos y yo no darle sentimiento a muchos son lengua demoniástica amén y lengua mecánica ellos las prenden muchas iglesias le enseñan a hablar en lengua a muchos hermanos amén y hoy en día eso es lo que le gusta a la gente que le hable mentira que le estén hablando cosas que no es cierto amén es lamentable pero es así y el señor nos habla a través de su palabra a través de muchos libros muchos versículos de muchos profetas nos habla a través de ellos amén de esa santa biblia lo que esté escrito ahí que hoy en día en estos últimos tiempos que estamos viviendo y van a aparecer todos esos falsos amén falsos hermanos que están con uno pero en verdad no aman la obra porque cuando una gente da fruto se conoce amén personas que no 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 diezman no ofrendan para la iglesia viendo la iglesia necesidades amén y sabemos que hay muchos pastores falsos y muchos pastores mentirosos hijo de sataná porque no no dios no lo ha llamado y lo que están predicando es propiedad y bendición engañando a la gente pero si hay muchos pastores que son hijos de dios que están predicando la santa y bendita palabra en estos últimos tiempos pastores que son temerosos pastores que son temerosos de dios amén hijos de dios muchos pastores buenos muchas pastores que si sienten por los hermanos por las almas amén no son como muchos que no le interesan que se pierdan las almas solo le interesa el dinero no le predican la verdad no le predican sobre el pecado porque no le interesa que se pierdan y lamentablemente todas esas personas que están así se van a perder juntos con esos pastores pero tenemos que seguir orando por esos pastores amén para que se interesen esos pastores que están dulcidos y vengan a los pies de Cristo Dios le está dando una oportunidad a cada uno para que se arrepientan de su pecado y seguir orando por aquellos pastores que son siervos y siervas de dios para que dios los siga usando y no se contaminen amén aleluya así es mis queridos hermanos aleluya nosotros tenemos que trabajar para la obra de dios sin memoraciones como dice la palabra porque hacemos a veces algo y es memorando si aportamos algo para la iglesia es memorando y hacemos las cosas a veces entruñado con rebeldía nosotros tenemos que hacer las cosas con gozo para dios aleluya trabajar en la obra de dios a los que dios nos mandó predicar la palabra aleluya decirle a aquel que está en el mundo que vive en borrachera que vive haciendo cosas ilícitas la cual no es agradable para dios que personas que viven en las calles mujeres que viven vendiendo su cuerpo personas que están en vicio de super pacientes tenemos que decirle que hay un dios que lo liberta amén y que dios está con los brazos abiertos esperándole a restaurarlo levantarlo a hacerlo nueva criatura en Cristo Jesús aleluya eso tenemos nosotros es la responsabilidad de nosotros los cristianos aleluya no tener doble cara no haciendo un papel de cristiano viviendo una parte en el mundo y otra en la iglesia aleluya amados dejemos esa doble vida un poco cristiano y un poco mundano eso no se puede existir entre nosotros los cristianos dejemos el pecado y consagrémonos para dios aleluya trabajemos para la obra de dios con alegría y gozo alegría y gozo amén eso es lo que yo quiero que hagamos las cosas con amor para el aleluya aleluya así es sin murmuraciones sin habladera lo que usted hace para dios nadie debe saberlo aleluya es así en romanos capítulo 6 versículo 22 dice más ahora que habéis sido liberado del pecado y hecho siervo de dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin de vida externa aleluya es así amado como le iba diciendo anteriormente nosotros tenemos que trabajar para dios dar fruto el cristiano se ve por el fruto ahora vemos que los cristianos no están dando fruto aleluya porque que no le interesan no le interesa lo que pase en mi iglesia van cuando ellos quieren amén van un mal día un domingo para ello a dios lo tienen en último lugar y como dice la palabra primero dios luego la familia y luego la iglesia nosotros sabemos que tenemos que salir con la familia tenemos que compartir con nuestros hijos nuestra esposa también tenemos que hacer una vacación un día compartir con la familia pero dios está primero que todo eso no ponerlo en último lugar porque podrán que piensan que nos van a engañar a nosotros a los hermanos piensan que van a engañar a los líderes de la iglesia pero a dios no pueden engañarlo amén hablando mentira dios mío cuánto cristiano mentiroso dios nos sacó de ese mundo pacaminoso donde estábamos en tiniebla amados hermanos nos trajo a la luz nos limpió nos restauró nos hizo nueva criatura en cristo jesús nosotros nacimos de nuevo nosotros vivimos para cristo no para el mundo amén usted está a tiempo de dejar de ser falso aleluya de dejar de vivir un poquito cristiano y un poquito mundano vivamos y consagrémonos para dios aleluya es así mis hermanos aleluya no impío de toda inmundicia aleluya ahora somos nuevas criaturas en cristo jesús vivimos como impío vivimos como impío muchos cristianos que están viviendo mundanamente como impío aleluya consagrémonos para dios vivamos para dios aleluya es así rechacemos el pecado mis hermanos consagrémonos para nuestro dios seamos santos porque dios es santo y dios es hija de nosotros que seamos santos porque dios es santo aleluya primera de corintio capítulo 3 versículo 16 dice no sabéis que soy templo de dios que el espíritu de dios mora en vosotros amados como tantos cristianos viven aleluya con un pie afuera y otro adentro de la iglesia viviendo doble vida amados lo primero que nosotros tenemos que guardar es que en nuestro corazón tenemos un corazón limpio sincero limpiar nuestra mente amén dejarnos que dios trabaje en nosotros que nos limpie cuanto cristiano con ese corazón podrido aleluya viviendo en adulterio mujeres viviendo inapropiadamente que ya no sabemos quien es cristiana o quien es la mundana porque visten para el mundo para satisfacer al mundo para atraer a los hombres para llamarlo por su atención vemos como hoy en día muchas cristianas incluyendo algunas pastoras que se operan se ponen en silicón aleluya no son conformes como dios le ha dado nuestro cuerpo es templo del espíritu santo de dios nosotros tenemos que andar con una vestidura sin mancha y sin arruga porque dios va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga aleluya todos vamos a tener que darle cuenta que darle cuenta a nuestro Dios hay cristianos que lleven en formicación y adulterio cristianos que embarazan hasta dos mujeres dentro de la misma iglesia en eso que estamos viviendo ahora aleluya la cual el espíritu santo abandona ese cuerpo porque él no habita en cuerpo sucio amén es un cuerpo contaminado es así ahí no está Dios una persona en pecado en formicación en adulterio ahí no está Dios ahí no está el espíritu santo aleluya ahí aprovecha el enemigo sataná porque sataná solo está esperando que usted abra una brechita para mandar a su demonio los demonios entran cristianos que vemos en la iglesia que tienen legiones de demonios cristianos que no pueden ver escuchar una prédica de santidad no escuchar una prédica que vaya para la palabra de Dios porque se enfurecen se ponen así le molesta hasta salen de la prédica porque eso le molesta porque aquí están endemoniados esa persona si tiene que estar tiene que ser liberada tiene que ser liberada y arrepentirse de nuevo amén es así si no nos arrepentimos de nuestro pecado y seguimos así y Dios no tiene misericordia de nosotros porque Dios no ha venido por silencia es dándole chance oportunidad a que nosotros cambiemos lo que estamos torcidos cuando nos interesamos que nos pongamos derecho y aquel que no se ha arrepentido que se arrepienta porque Dios no quiere que ninguna alma se pierda pero estamos viviendo unos tiempos de aportesía donde han llevado el mundo a los templos de Dios aleluya es así no permita amados aleluya que eso pase en tu vida vive en santidad para Dios no destruya tu cuerpo aleluya como se ponen doble arete piscos por la oreja por acá por la nariz y se llaman ser cristianos como dañan su cuerpo aleluya a sabiendo y conociendo las palabras la mayoría porque muchos lo hacen que ya tienen varios años se pintan las cabezas de varios colores y eso sabemos que las mujeres hacen eso que no me estresa aleluya por favor arrepiéntanse de nuevo pídanle a nuestro Señor para que ser liberado luchemos por nuestra alma estamos viviendo en los tiempos finales amada y amado aleluya dejemos al mundo atrás y lo quemo de la luz si Dios nos trajo de 1 o 2 en agosto nos limpió y nos restauró nos trajo de la tiniebla a la luz no volvamos a ella aleluya el Señor dice en su palabra en 1 Corintios 3.17 si alguno destruye el templo de Dios le destruirá a él porque el templo de Dios es el cual vosotros santo es aleluya no destruya tu cuerpo aleluya no destruan nuestro cuerpo porque hay que mora la casa y el templo del Espíritu Santo de Dios amado reflexiona amada hoy en este día que tú que estés escuchando esa palabra reflexiona y pídele perdón a Dios arrepiéndete de nuevo y sílvele a Dios viste para Dios ser limpia por dentro y por fuera ser santa por dentro y por fuera nosotros tenemos que ser santo por dentro y por fuera con una investidura sin manchas sin arrugas vivir para Cristo no para el mundo amén arrepiéndete de nuevo pídele perdón a Dios vemos como tan tan ha estado como la gente es tan tan ha estado la mayoría que le predican las palabras le dicen todo y al momento están haciendo eso mismo que Dios le ha mandado hablar porque no le interesa nada no le importa nada viven así visitan la iglesia yo digo que son visitantes no se preocupan porque la obra de Dios crezca no se preocupan por por predicar la palabra por hablar de un hermano por evangelizarlo a un amigo para que venga a los pies de Cristo amado eso es todo por hoy hasta aquí Dios me ha ayudado te pido amados hermanos y hermanas que busquemos de Cristo que dejemos el mundo pecaminoso atrás ya Dios lo hizo Dios nos trajo a sus pies no volvamos a comer el celodo amén dejemos la inmundicia aleluya dejemos la doble vida un poquito cristiana un poquito mundano seamos verdadera verdadero cristiano verdadero y verdadera hija de Dios sirvamosle a Dios de todo corazón con nuestro cuerpo con nuestra alma aleluya así que amigo tú que me estás mirando en esta hora si tú no eres convertido si tú no has entregado tu vida a Dios voy a hacer una pequeña oración de fe repite conmigo te corta y tú entregale tu vida a Dios luego busca una iglesia donde congregarte trata de que sea una iglesia de santidad que sea una iglesia de Dios no una iglesia libre mundana porque no hacemos nada con tener una iglesia de esa libre mundana porque cuando Dios venga por la iglesia si tú no te has arrepentido de verdad y no estás haciendo la obra de Dios te vas a perder amén así que repite conmigo Señor Jesús en esta hora vengo a ti Señor pidiendo te perdón por todos mis pecados Señor sé Padre que tú limpiarás todos mis pecados con tu sangre que tú derramaste en la cruz del Carvalho Señor acéptame Padre acéptame como tu hijo yo te recibo como mi único y verdadero salvador Padre me entrego a ti borras todo mi pecado todas mis rebeliones Padre de la gloria y acéptame e inscríbeme en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios amado si usted dijo esas palabras de arrepentimiento ya usted es un cristiano amén vaya a una iglesia dígale y dígale a cualquier cristiano que usted encuentre que le busque que le enseñe una iglesia que usted quiera congregarse donde está y que usted se arrepintió a través de este programa Avanzando TV Dios me lo bendiga grandemente a todos ¡Gracias! ¡Gracias!